¡Dale Bonito! ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All-Star? ¿Quieren que vuelva? ¡Dale Bonito, Negro, Feo! ¡Visores! ¡Visores! ¡Dale Bonito, Negro, Feo! ¡Señora Serra! ¡Damilia Caballero! ¡Rachito Pinto Campo Salsa! ¡Chicos o chicos! ¡Ahí voy a cantar esta cumbia! ¡Para que vibre la cadera! ¡Ahí voy a cantar esta cumbia! ¡Para que vibre la cadera! ¡A ver la gente se rebusta! ¡Para que vibra la cabeka! ¡Va la gente se rebusta! ¡Vadadadadadad! ¡Para que vibre la cadera! ¡Para que vibra la Lativeria! ¡Vadadadadad! ¡Va la Litera! La orilla de Ariguaní, esta cumpleaños se volvió La orilla de Ariguaní, esta cumpleaños se volvió Felipe la baila así, igual a mi morenita Vamos los muchachos a bailar, esta cumbia buena regional Vamos los muchachos a bailar, esta cumbia buena regional Salud Guadagami Plumamonas Juega con el acuñón Juega con el acuñón Guadagami Vaya para bailar, esta cumbia buena regional Vamos los muchachos a bailar, esta cumbia buena regional ¡Gerardo Ferrer! ¡Nos vemos a los dos de diez años! ¡Vamena Cristian! ¡La selectiva de la lápida y el dios! ¡Otro! ¡Arancielo! ¡Ay, a orillas y a origuaní! ¡Señor de los bellos! ¡La cumpla yo! ¡La vota de la lápida! ¡Ay, a orillas y a origuaní! ¡Esta cumpla yo! ¡La puñita no va a ser tuerto! ¡Felipe la baila así! ¡Llamante negro! ¡Felipe la baila así! ¡Felipe la baila así! ¡Felipe la baila así! ¡Felipe la baila así! ¡Vámonos, vamos a bailar! ¡En la cumbre buena regional! ¡Vámonos, muchachos, a bailar! ¡Esta cumbre buena regional! ¡Felipe la baila así! ¡Vámonos! ¡Felipe la baila así! ¡Ah! Cuando no la canta esta punta, y el dao yo prende la vela, pa' que libre la actitud, pa' muchachas de mi tierra, pa' que libre la actitud, pa' muchachas de mi tierra.